Quiero mi buena semana que no se compara, no me lo llevan a roti, chopa con el impala, su flotodito tan flojo que tan falta de cuchara Bailita media pa' mañana, salgo de su boca, ahora disteando a maravote, loco yendo bolota Juntos le quieren repartar, los repartos se van a dar menos como un sello, no tiene el movimiento para, si no soy de amor